Mantenemos una edición del caso de Javier, del caso de este tema incluso, que son casos que han tenido ya descansos. El caso de Pedro es un caso prácticamente alguno reciente, pero que ha sido de resolución muy vacío y que eso habla muy bien de la convicción de uno de los jugadores que tenemos que hacer, que son de alta rendición, de alta rendición. Entonces eso nos dicen solo que desde el principio futbolista, desde el principio de la categoría, tenemos dos decisiones antiguas, posterior a síndrome. Quiere decir que en la parte de promoción y prevención de salud, nosotros no tenemos una situación de un par de años, una cirugía de ácido, ya son catorce meses me parece, una lesión que comenzó como una lesión directamente articulada, que luego por diversas instancias se convirtió en una infección, luego se convirtió en un manejo de la realización no adecuada y luego se convirtió en una situación donde había que dar una respuesta a que esa lesión pueda ser asumida por el deportista de manera muy adecuada, como de hecho lo hizo en los meses de marzo, de mayo y julio. Es más, si usted pregunta la estadística de la naturopia no causa infección. Bueno, entre esas está siempre, que es la inoculación de células del propio cuerpo originarias, las que originan toda una buena serie de células, son las que van a dar origen a las nuevas células y a las células que se forman, como normalmente deben ser. Pues que el nacimiento es un procedimiento que está validado de manera científica, actualmente se hace, se lo hace en España, se lo hace en Estados Unidos, se lo hace en Argentina, como en diversas partes. Gracias. Gracias.